Bueno chavales, pues ya estamos por aquí con la carrera diaria C de esta semana Ya sabéis que todos los jueves hay carrera diaria C Lo que pasa es que esta vez, esta semana, lo he movido para el viernes Y nada gente, salimos el 18, salimos último Se han caído dos personas, no sé por qué, pero bueno, se han caído dos personas Y vamos a intentar remontar todo lo que podamos Vamos a llevar el freno, no sé dónde poner el freno en el Renault La verdad, cuando dé un par de volviedas al 0 Y cuando dé un par de vueltas, lo cambiaré y lo pondré donde haya que ponerlo Porque no me acuerdo de dónde ha gastado algo más el Renault Yo creo que ha gastado adelante, me parece a mí que ha gastado adelante, eh Más que nada Así que venga chavales, vamos al lío ¿Me quedaré sin rebufo no me ha empezado o qué? Yo creo que sí Yo creo que... no, no, yo creo que tengo rebufo, creo, eh Muy poco No, no tengo rebufo, mierda Vale, ahora sí, ahora sí tengo Ahora sí tengo, vale, perfecto A ver cómo lo hacemos, ya sabéis que hay que cuidar la goma un poco Aunque el Renault la goma la lleva siempre bien Pero igualmente hay que cuidarla un poco Porque ya sabéis, si vais muy agresivo y demás Al final llegáis con la goma un poquillo muerta Al final de carrera Y lo importante es eso Tener la goma al final de carrera mejor que los demás Para poder atacar en condiciones Así que hay que tener cuidado Vamos, ya estamos aquí cerquita Están los coches muy juntos, eh Benvi está ahí que casi adelanta Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no Y me parece a mí que el inglés le va a cubrir el interior Pero ya, vamos, ya se lo está cubriendo A ver si adelanto ya el inglés también, venga Eso es, perfecto Perfecto Ahí va Benvi Por dentro Vamos, nos ponemos detrás de Benvi Uno que se va afuera con la tensa Uy, denvi que se hallo largo Uy, el de la tensa Lo justo para adentro Justo detrás Vamos Muy cerca del inglés ahora Ahí Benvi se tira Le he pegado un espujoncito Eso es, que buena Aprovechamos Aprovechamos ahí el carril que nos ha dejado Benvi Para adelantar también al inglés El inglés que a punto ha estado de darme por detrás A puntito Muy cerquita se ha quedado Vale Seguimos detrás de Benvi Benvi por ahora no tiene rebufo de los delantes En el momento que yo vea un claro ataque hacia Benvi Lo voy a hacer Pero lo tengo que tener muy claro Porque tampoco quiero que nos estorbemos Quiero que vayamos rápido adelantando cose Así que si lo veo claro entro Si no lo veo claro no me voy a tirar Ahí va Benvi por dentro Y yo que también voy a aprovechar Como siempre A mi Benvi me abre el carril Y yo lo aprovecho Yo me meto Mientras haya hueco Me meto Si no hay hueco obviamente pues tengo que frenar antes Uy cuidado Benvi El otro se ha tirado para dentro Como si Benvi no estuviera por dentro Y al final pues Casi casi Lo que le recomiendo a Benvi Es que aquí vaya por dentro Eso es Ahí no puede Pero se va afuera Se va afuera el ruso Se va afuera el ruso Lo hemos asustado Lo hemos asustado clarísimamente Lo hemos asustado clarísimamente Daos cuenta que yo no estoy adelantando a nadie Está adelantando a todo el mundo Benvi Yo solo hago que seguirlo No hago más nada Vale Seguimos detrás La siguiente parada es un inglés que está ahí delante El décimo Vale Ya tiene rebufo Benvi del siguiente Hacemos vueltas rápidas Pero es muy lenta la verdad La vuelta es lenta Estamos teniendo tráfico Es normal que sea lenta ¿Sabes? No he cerrado lo justo No he cerrado lo justo Vamos Ah, por aquí no puedo Está claro que por ahí es imposible Vale, tengo al exterior Y lo vamos a hacer por fuera Y lo vamos a hacer por fuera Chavales Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vamos a hacer por fuera No tiene rebufo elastón No tiene rebufo elastón Aunque corra mucho Yo te voy a seguir empujando Todo lo que pueda Es que ni aún así, tío Es que ni aún así, hermana Uy, cuidado Chao Qué bonita Qué bonita está la carrera, tío Uf, Kirahurko va bastante lento, ¿eh? Comparado con nosotros Cuidado Cuidado ahora Ah, ahí lo bloqueó, tío Ha tapado lo justo A lo justito ha tapado lo hueco Kirahurko ahí Uy, Kirahurko Mucho cuidado Yo hasta final de carrera No voy a atacar a Denby Porque sé que con Denby Vamos rápido Y podemos adelantar a gente Así que Me quedo aquí Y cuando yo vea una oportunidad Si no es en la vuelta 8 O en la vuelta 9 Atacaré Mientras tanto no Porque si le ataco ahora Lo que vamos a hacer Es perder tiempo Y queremos seguir adelantando a gente Mira el grupo que hay ahí delante, tío Ah, es que la cabeza de carrera Está ahí enfrente O sea que Que la cabeza de carrera Está ahí enfrente Se están matando los primeros ¿Se tirará Denby aquí? Lo veo complicado, la verdad Está muy lejos Vamos, que los primeros están aquí ya Los primeros están aquí ya Vamos, Denby Ahora era Estaba claro que era en ese momento Estaba clarísimo Estaba clarísimo que era en ese momento Estaba clarísimo Que era el momento de ir por fuera Estaba clarísimo que era el momento de ir por fuera, tío Había que aprovecharlo Ah, lo he empujado No, 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 no Ah, he intentado meter el coche Pero no he podido Venga, vamos, vamos, vamos Uy, el inglés, el inglés ha desaparecido El inglés ha acabado de desaparecer Pues vale, estamos cuarto Estamos cuarto Estamos cuarto, chavales El inglés acaba de desaparecer Creo que lo ha reposicionado el juego, ¿vale? Creo que el juego lo ha reposicionado Porque es que Vamos, es que iba a matar a uno Seguro Estaba claro que iba a matar a alguien Si llega a seguir por esa Por la hierba Vamos, vamos 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 ¿Qué está haciendo Matute, tío? ¿Qué está haciendo Matute? ¿Por qué va tan lento? Lo está haciendo aposta, tío No entiendo nada ¿Por qué está haciendo eso Matute, tío? A ver, no me creo que ese sea su ritmo Es imposible Porque yo sé que Matute es rápido Uff, te envidio Cómo acabo de no estar ahí ¿Por qué frenas tan pronto, Matute? ¿Me pongo primero? Bueno Espérate Espérate A ver si tenemos el interior Por favor, dime que sí Estamos primero, chavales Estamos primero, eh Estamos primero ahora mismo, eh Estamos primero ahora mismo Y salíamos el 18, eh Por favor, que no me lleven puesto ahora, tío En la frenada Vale, se están adelantando entre ellos No te mates ahora Vale Me he escapado del rebufo Estaba en mi segundo Ahora es cuestión de Terminar Cuestión de terminar Dar dos vueltas Y no Y que no me pille rebufo de envid Y ese es el objetivo Y no cagarla, claro Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Que queda esta vuelta y una más Esta vuelta y una más, chavales Sú, por favor, que queda esta vuelta y una más Sú, por favor, que queda esta vuelta y una más Concentración a tope Las gomas ya están bastante tocadas Hay que tener mucho cuidado en las frenadas y demás Buenas dos curvas ahí La cucharita bien, bien hecha Denby por fuera, esto está hecho gente Esto está hecho, Denby se ha ido por fuera en la 130R No la líes No la líes que está de sobra Que son 2 segundos, 2.6 Lo que le sacamos al segundo Así que no la líes Bueno, y Denby con problemas, espérate Denby que le ataque a Esteban ahora parece Ha cubierto bien Denby, creo Que buena carrera chavales, que buena carrera Que bien ha salido Hemos estado inteligentes al principio Con el tema de no atacar a Denby Hasta no llegar al momento justo Que era lo que decía al principio Hasta que no lo veamos muy muy claro No podemos meterle el cosa a Denby Porque si le metemos el cosa a Denby De cualquier manera Es perder tiempo, tanto él como yo Y no llegamos a las primeras Y eso ha sido lo que ha pasado gente He metido el coche en el momento que había que meterlo Cuando estaba peleando con otro él delante Y al final le he adelantado a los dos En la curva por fuera En la primera Y ha estado guapo la verdad Ha estado bastante guapo Por favor Ni la pena Si ella se la antes No a la hora R neutra Ahí está Ni la sentido No hay si había alguna manera de ganar esta carrera era así gente, para que veáis que no sólo es no sólo hace falta ser rápido sino que aparte de ser rápido si no tienes un poquito de cabeza un poquito de cerebro no hacer nada, si no tienes un poquito de cerebro no hacer nada y a mí a cerebro no me gana nadie porque tengo la cabeza como un puesto de ajo en una feria así que nos llevamos la carrera gente yo creo que esta carrera se merece que os suscribáis todos me parece a mí que sí yo creo que se lo merece así que nada dejar por ahí vuestro like suscribiros al canal porque la carrera tiene que gustar por cojones esta carrera os tiene que gustar sí o sí está claro que si no os gusta Gran Turismo no os va a gustar la carrera pero esta carrera a la gente que os gusta Gran Turismo os tiene que gustar sí o sí así que darle a suscribirse darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo chavales os amo mucho hasta luego gente un abrazo